Con una cruz adornada con flores, listones, unos cuantos cohetes y hasta comida, trabajadores de la construcción celebran su día. Esta cruz es colocada en alto de las construcciones para que proteja a quien ahí realiza su trabajo y para que la obra se pueda terminar pronto. Para El Calor Político TV, María Viveros. El Calor Político TV